Primero hay que saber de qué hablar Para poder luego empezar a escribir Parece que esto ya lo escuché Sonando en una canción La canción que no escribí ayer Todos nos divertimos Mirando a los demás Y así aprendimos Algo nos han dado Colores que nunca antes yo vi Pero que hoy quedaron Muy bien a esta canción Entiendo que Algo llega hasta mí Algo que acelere Que me empuje a seguir Todos nos divertimos Mirando a los demás Y así aprendimos Algo nos han dado Que me empuje a seguir Muy lejos Muy cerca Ya será Muy lejos Muy cerca Ya será Así Muy lejos Muy cerca Ya será Yo sé Yo sé Muy lejos Muy cerca Ya será Yo sé Yo sé ya Que me empuje a tú